Es mejor dejarlo como estaba que volverlo a hacer Si no estoy preparado para controlar el mismo impulso que me engañan Encontré un mundo paralelo donde esconder mi lado más salvaje Y de esa parte cuando el temor me sobrepasa A veces solo necesito dejar todo lo que me atrapa Escaparme del resto y no seguir luchando contra el miedo que me pasa A veces solo pido calma cuando todo lo demás me falta Encuentro la manera de seguir volando en ese mundo que me ata Esta vez lo dejo como estaba para no romper La parte más delgada terminó por hacer todo lo que me conectaba Y pasa, pasa que ya no tengo ganas de decirte que me pasa Pasaron todas las mañanas y las tardes y no llego Porque estoy demasiado lejos de poder salir del juego Tal vez sea mejor rendirme y olvidar lo que no veo A veces solo necesito dejar todo lo que me atrapa Escaparme del resto y no seguir luchando contra el miedo que me pasa A veces solo necesito dejar todo lo demás me falta A veces solo pido calma cuando todo lo demás me falta Encuentro la manera de seguir volando en este mundo que me ata Gracias por ver el video